¡Hola! ¡Ánima fans! ¡Hoy vamos a volver a jugar! ¡Mi perro con todo lo que yo dibuje! ¡La revancha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gol! ¡Tri! ¡Revancha! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Animadox! ¡Empezamos la revancha con la ronda 3! ¡Veamos qué primer objeto nos toca hoy! Voy a verlo rápido que siempre me funciona bien ¡Y escogeré esta! ¡Toma ya! ¡Otra ronda que me libro! ¡Estoy en rancha animafans! ¡Calla! ¡Me alegro por ti papi suertudo! ¡Venga! ¡No me voy a desanimar! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Comenzamos con un dibujo un poco fácil la verdad! ¡Aprovecharé para centrarme en los detalles para asegurarme que lo adivina! ¡Uy! ¡Esta vez no tengo ni idea de lo que es papi! ¡Qué cosa más rara te está saliendo! Tranquila Dasha cuando lo coloree lo verás mucho más claro Termino las puntas y a colorear Y con estas pistas que te estoy dando lo tienes que saber sí o sí ¡Tiempo papi! A ver si adivino yo lo que es esto ¡Vaya tela! ¡Es que me suena de algo! ¡Lo tengo en la puntita de la lengua! ¡Calla! ¡Eso es! ¡En la puntita de la lengua siempre tengo... ¡Mi mordedor favorito rosa! ¡Muy bien Dasha! ¡Si es que estás pidiendo una práctica en adivinar mis dibujos increíble! ¡Eres la mejor! ¡Y ahora te toca romperlo! ¿Serás capaz? ¡Papi! ¡No pasa nada! ¡Al ser un juguete de goma! ¡Es imposible que lo puedas romper a martillazos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yujú! ¡Me gustas dar martillazos a cosas que sabes que no les va a pasar nada! ¡Toma! 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 ¿Voy? Creo que la he vuelto a liar un poquito ¡Sí, sí, 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 sí! Y hemos llegado a la ronda final La ronda cuatro Pues este va a ser el último objeto que saquemos en este reto Voy a moverlo rapidísimo Toma Toma, 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 toma ¡Vamos, vamos! ¡Esta tiene que ser mi ronda de la suerte! ¡Vamos! Tranquila, Daza, que te va a dar algo Y el último objeto que habrá que romper es... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Papá, papi! ¡Ahora ya no nos podemos echar atrás! ¡Tres, dos, uno! ¡A dibujar! Bueno, el dibujo es sencillo Lo que no será sencillo es ver como nuestro Zagasa Comenzamos haciendo el contorno Y dibujaremos el icono ¡Guau, papi! ¿En serio ha tocado eso? ¡No puede ser! ¡Con lo que os costó conseguirla! Pues sí, Zagasa, pues sí Ha tocado eso que te estás imaginando Te pido los últimos detalles ¡Tiempo, papi! ¡Es la placa de YouTube de AnimaToys! ¡Y si nos costó conseguirla! ¡Cuatro años, Zagasa! ¡Cuatro años! Bueno, piensa que en Animadox Estamos muy cerquita ¡AnimaFans! Si aún no estás suscrito al canal ¡Suscríbete! Bueno, que se le va a hacer Es lo que ha tocado Así que... ¡A romperlo! Si tú me lo pides ¡Hara el esfuerzo! ¡Toma! 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 ¡Esta revancha está saliendo perfecta! ¡Toma! 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 ¡Ostras! ¡Porque me he emocionado un poco, papi! ¡No te preocupes! ¡AnimaFans! ¡AnimaFans! ¡Hasta aquí ha llegado este reto tan divertido! Si os ha gustado mucho, dejad muchos likes Suscribiros al canal si no lo estáis Y activad la campanita Para no perderos ninguno de nuestros vídeos ¡Aaah! Y recordad ¡AnimaDogs te anima! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!